¡Cuídalo bien, mijita! Te lo agradezco. Hola. ¡Lo siento, guapo! ¡No se permiten cocodrilos! Lo siento, guapo! Fue la red del títi, ni siquiera llega a doblebo. Estoy loco por el pégame, nada más, por matarlo a todos. Se me ha dado duro en el pecho, todo es que el que me... No, no. Y que tengo un p*** que parecen con Lamborghini. Ellos le hicieron para pedir para igual a Jimmy. No nos pienses mucho, ven y bajaste esa mini. Aquí están todas las veces del transporte del trance, kiwi-cini. Y que tengo un p*** que parecen con Lamborghini. Ellos le hicieron para pedir para igual a Jimmy. No nos pienses mucho, ven y bajaste esa mini. Aquí están todas las veces del transporte del trance, kiwi-cini. ¡Gracias! 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 ¡Bembé! ¿Por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo, y el tiempo es dinero. Ocúpate del asunto cuanto antes, Rojas. Rafael debe estar por ahí. Hay alguien ahí. ¡Cuidado! ¡Vamos, Pedro! ¡No! ¡No! ¡Sube tu afición! ¡La veo! ¡No! 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 ¡Ajúdenme! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Coño! ¡Estoy muerto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Gracias! 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 ¡Qué mejor de rendirme sin luchar! ¡Rápido!